Tras 24 días de haber sido invadido un sector del Centro de Conservación y Zoológico Crococún, ubicado en el municipio de Puerto Morelos, ya agonizan los animales que se encuentran secuestrados por falta de alimentación y cuidados necesarios. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México reveló el mes pasado que el 19 de febrero un grupo armado con machetes, palos y otras armas blancas irrumpieron violentamente en las instalaciones de Crococún. Desde entonces, se encuentra invadida un área de aproximadamente 10.000 metros cuadrados en donde hay poco más de 300 animales, entre ellos especies en peligro de extinción y hembras de venado preñadas. La asociación denuncia que las personas que tienen tomada la segunda sección de este centro de conservación han impedido el acceso a personal especializado para alimentar y cuidar a los animales que ahí habitan. Los animales que se encuentran secuestrados en esa parte de Crococún son 102 cocodrilos en diferentes etapas de crecimiento de la especie Cocodrilos acutus y Cocodrilos moreleti, 108 venados cola blanca de diversas edades, 4 cuatíes, 87 tortugas de especies mojinas, pochitoque, jicotea y orejas rojas y 8 monos araña. Tristemente, nos han informado que ya hay al menos un venado muerto, denunció hace unos días la asociación. Por su parte, la Administración del Zoológico informó que es totalmente segura la sección que continúa abierta y puede recibir visitantes sin mayor problema. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales.